A propósito, un tema que yo he tratado en muchas ocasiones sobre, y lo he tratado y qué bien me siento hoy, porque dos figuras importantes tratan el mismo tema en la misma dirección que yo lo he tratado respecto a los aspirantes a cargo político en el país y particularmente aquí en San Francisco de Marcoris, lo penoso de, dice Marisol Bissen, discurso desfasado, no hay propuesta en los aspirantes, hay gente que dice que porque tienen la cara bonita hay que votar por ellos sin ningún tipo de capacidad, sin ningún tipo de propuesta de solución a los problemas o porque tienen dinero, eso lo dice Marisol que es una líder empresarial de este país, prestante abogada y se queja de esa situación, que lo que hay es mucho insulto en esta campaña electoral, muchas mentiras, mucha manipulación, pero ninguno hacen propuestas o muy poco hacen propuestas de cómo solucionar, por ejemplo, el problema del tránsito, de cómo solucionar el problema de la falta de empleo, de cómo solucionar el problema, no, no, es que fulanito bonito, que fulanito decente, que fulanito esto, más nada, no hay profundidad en los discursos, porque muchos están aspirando sin tener las condiciones, pero, el que más profundice en este tema, y le voy a leer solamente dos párrafos de este escrito, para que ustedes vean el doctor Ricardo Nieves, esto es una joya, miren, esto es una joya que le describe a ustedes, le describe a ustedes cuál es la panorámica política y de líderes que tiene este país, que son los que están llevando la voz cantante en distintas áreas, en distintas áreas que es digno de prestarle atención. Ricardo Nieves hace un recuento de esos grandes filósofos y grandes hombres, cómo valoraban los valores éticos, morales, por encima de cualquier Marco Aurelio, todas esas grandes figuras, pero, y entonces él habla, porque el sentido que le quiere dar el doctor Ricardo Nieves a ese artículo, es como la mediocridad y la pobreza mental y la falta de profundización, es la que está reinando en este país y en gran parte del mundo, dice, el filósofo luchó en vano por convertir al gobernante altanero en un estadista virtuoso y desde luego que el pueblo ateniense pagaría un alto precio por ello, pues lleno de extravagancia y blandura moral, el fracaso de general fue inminente y fatídico, fuera de épocas y temporalidades, la vanidad, igual que la vanidad y la codicia, dice que eso está acabando, la vanidad y la codicia, dice entonces, la vanidad es la misma causa de fracaso estrepitoso y estronduosa, de trondosa caída y asevera que de todas las debilidades humanas, la vanidad es la tontería glorificada más dañina de la historia, después y no menos repulsiva, queda la codicia, entre las peores dobleces a las que los humanos les rinden culto, ambos vicios, lijados con el tiempo, ceban el ego personal de líderes que contradictoriamente buscan alimentarse con la aprobación de opiniones veleidosas detrás de los cristales nublados de miradas ajenas y mentirosas, todo empeño vanidoso redunda en atraerse admiración, satisfacer ansias extrañas y sobre todo, con citar la atención de muchos que tan siquiera se enterarán del espejismo ocasionado por la idiotez vulgar y la desdicha. Berardi en el 2022 cita razón y lamento que tuvo el poeta irlandés W.B. Jiggs cuando en su era desolada clamó atormentado todo se desmorona, los mejores no tenían convicción y los peores rebosaban de apasionada intensidad. La apotegma, o sea, el criterio, el criterio fabricado a la medida de la política actual recoge y suma el preámbulo de la mediocridad y la decadencia del pensamiento político moderno. En este contexto no hay emperadores como M. Aurelio, Marco Aurelio, ni poeta como W.G. Empero, de la esencia de sus preocupaciones remotas y alejadas todavía quedan vestigios y variados. De aquel ayer tormentoso a este presente seductor, las disputas entre la vanidad y la codicia continúan impeturables. Berardi dibuja la posmodernidad política como un apagón de sensibilidad, cortocircuito de la razón, donde la idiotez revelada vence a la racionalidad con suma facilidad. O sea, para irle desgolosando lo que este hombre escribe. Un idiota habla aquí, por ejemplo, delante de 20 personas y logra convencer más que un tipo con razonabilidad. O sea, un idiota, ustedes han visto, una gente idiota y estúpido y sin formación llena el pueblo de vallas y se presenta como que es el redentor y el salvador. Y la gente lo asimila y dice, esa es, o esta, o este. Y las masas, por eso había un amigo mío que cuando hablaba de la masa, hablaba como algo que no piensa, que no razona. Por eso las masas son identificadas con un ganado que pues donde coge la que va adelante, ahí siguen las otras. Entonces, miren como este hombre con esta brillantez dice, vivimos, oigan esto, vivimos el verdadero boom de la ignorancia signado por la incapacidad de la mente colectiva tras haber sufrido la reconfiguración tecnológica del mundo bajo el dictado de la gobernanza financiera. Oigan esto, ¿por qué nuestra mente está más informada pero se ha vuelto menos crítica? O sea, con estos aparaticos que tenemos y la tecnología y la revolución tecnológica que la información no llega a velocidad de rayos que la tenemos todo a mano que antes había que esperar un día, por ejemplo, para saber una noticia antes, había que esperar el otro día que llegara un periódico ya no, ya usted la tiene al instante y sin embargo somos más estúpidos somos menos críticos investigamos menos y nos dejamos confundir por eso ustedes ven que a cada instante aquí hay gente que son estafados porque cualquier carajo se inventa ni que tiene mira, ahora mismo hay un tipo que 190 personas lo acusan de haberlo estafado con unos proyectos inmobiliarios y a diario vemos eso y que fulanito te da tanto de interés para que tú los cuantos se los des y el tipo te estafa y va allí o sea teniendo todas las herramientas para tener las informaciones de lugar en no dejarnos este engañar o sea tenemos más informaciones pero somos menos críticos alguien viene y nos habla cualquier disparate y nosotros lo lo asimilamos y no somos capaces que yo eso lo he dicho muchísimas veces aquí señores aprendamos a ser críticos cuando nos digan una cosa no la demos por un hecho investiguemos investiguemos busquemos el porqué de la cosa y seamos siempre incrédulos y no porque alguien venga y nos diga ay yo soy esto ya usted lo cree y ya y por eso vienen en cada proceso electoral las frustraciones porque la gente se deja embobada es fácil la gente se deja embobar por muchísimos estafadores de toda ídola miren hay estafadores en negocio hay estafadores políticos gente que tienen proyectos de carácter económico que ese ese es otro fenómeno que ha venido a surgir en la república dominicana proyectos económicos utilizando determinadas personas en política vamos a invertir tantos millones y vamos a llenar el pueblo de propaganda vamos a dar allí vamos a ir a una vaina o sea todo un engranaje pero ustedes saben para qué es eso para sacar 15 o 20 veces lo que usted está invirtiendo no es de que pase vino a nosotros no es de que para resolver no hay problema de tránsito no es de que para resolver no hay problema no es una inversión como cualquier otra entonces vamos a seguir porque esto que este hombre escribe tengo tiempo diciéndolo aquí tengo tiempo el examen ético de la existencia báscula inalterable en el tiempo porque ni la bondad se ha mudado de casa ni la maldad cambió de domicilio usted sabe lo que quiere decir él con eso y lo voy a dejar ahí porque es muy largo el artículo quiere decir que la maldad está aquí no se ha mudado y la bondad también y la bondad también entonces vamos con todas estas herramientas que tenemos vamos a no dejarnos confundir vamos a no dejarnos embobar que un político venga y nos nos retreguen en la cara como sucede a diario en este país todo ese dinero mal habido y nos utilizan de tontos útiles y a una gran masa de la población lo utilizan dándole pequeñas cositas no lo que nosotros queremos es un país donde las oportunidades de usted prosperar donde las oportunidades de usted tener derecho a educación a salud a una vida mejor no no dice que me venga un maldito político de esto dice que en Gatuzá dándome un pica pollo un día o 500 pesos y ya ya me ya resolvió conmigo porque yo conozco políticos que se lo estrujan en la cara no yo te pagué a ti porque yo en tal tiempo te di tal cosa no lo importante es que se produzcan políticas públicas que vayan auxilio del envejeciente que vayan auxilio de que no tiene nada política pública que resuevan los problemas fundamentales del país y que reflejen un verdadero interés no dique que porque yo tengo la cara bonita y porque yo no porque así que no han jodido siempre y estamos siempre jodidos vamos a ver si 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 este país realmente y abre los ojos porque tenemos que abrir los ojos de tanto engaño o vamos a tener lo mismo siempre como es tropezando con la misma piedra que no 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 no